...trabagador, el venezolano perezoso. Esa frontera ahorita parece un sueño fantasma, porque nosotros por lo menos tenemos que movemos allá a esa frontera. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo salió el desalojo de donde usted vivía? ¿Hace cuántos años estaba ahí? ¿Qué pasó con las pertenencias, con la casa, con lo que usted tenía? Hace tres años llegué a vivir ahí. Esta mañana a las cinco de la mañana golpearon. El que no esté en la casa tumba la puerta, salga las cosas, se llevan lo de valor, porque no son bobos. Se llevan las motos, los televisores, los computadores se lo llevaron, todo, y bueno, se lo llevan. Y lo que ya ven que no es siempre, lo que es muy pesado, lo botan a la calle y con una máquina se están tumbando las casas, no importa si es un rancho, si es una casa de material, hasta la iglesia, la iglesia la tumbaron, la iglesia de unos pastores ahí de esta reunión, la tumbaron. A las cinco de la mañana llegaron, golpearon. Yo estaba con mi prima y mi hija estaba con las tres solitas. Yo abrí y me dijo, saquen la sede del ocupador, se ponen, y yo le dije que sí, tienen que acompañarnos. ¿Para dónde? No, hacer una reseña, no sé qué, ya pueden volver. Yo le dije, seguro que podemos volver. No miré a los ojos, porque yo pienso que un hombre todavía tiene que tener palabras. Y nosotros se le aportamos una cosa de esas, tiene que tener palabras. Me dijo, tranquila, es una lista que vamos a hacer y pueden regresar. Salimos, cerré de mi casa y siempre, cuando todos son alguien que me deciden, me dijo, yo le dije, gracias a la tumba, todas las cosas se olvidaron de la calle, se llevaron, porque había de mamá, no, pero además los votantes en la calle. No me hagan siempre, porque hacen eso. Me hacía un pedido, me dijeron días para que suban a casa, dejen la votada, me dio la votada, me dio la esposa, porque yo aquí llegué con mis cosas. Al gobernador del Táchira le pidieron 24 horas para desocupar legalmente y yo que no. O sea, a todos me iban a deportar como unos perros. Y a mi mujer la ganaron de repudar allá, con un niño y todo en mis brazos. Y a todas las casas la ganan de fumar. Me costó mucho trabajo. Allá, porque me iban a encontrar allá en mi casa, ahora que se va a fumar. Yo no me salí legalmente de punta.